En honor a ti, es mi canción, por las noches de desvelo, por aquellos días negros, que tú los llenas de luz. En honor a ti, abro mi corazón, y te agradezco por mi vida, por luchar todos los días, para que mi rostro dibujara una sonrisa. Quiero reconocer, que desde tu pecho, alimentaste mi alma y mi cuerpo, y mi ser por completo. Ella es mi reina, la doctora, mi maestra, mi juez, que libera mis tristezas. Ella es mi reina, quien me enseñó a caminar y a luchar, hasta cruzar la meta. Porque no presumir, que es la mujer perfecta, porque madre solo ayuda, y como la mía, ninguna. Quiero reconocer, que desde tu pecho, que es la mujer perfecta, y como la mujer perfecta, comida, que es la mujer perfecta, y como la mujer perfecta, y como la mujer perfecta, mi reina, quien me enseñó a caminar y a luchar hasta cruzar la meta, ¿por qué no presumir que es la mujer perfecta? ¿Por qué madre sólo hay una y como la mía? Ninguna, ninguna.